Mi hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses y medio. Cuando la dictadura cívico-militar se irrumpe en el poder ilícitamente el 24 de marzo del 76, los que teníamos hijos, hijas, estudiantes en la universidad o en la secundaria y partícipes de una actividad estudiantil de protesta, tuvimos mucho temor porque vimos que en las calles de noche o de día se secuestraban estos jóvenes. Y tuve un buen consejo, que yo no estuviera sola, que había otras señoras como yo que estaban buscando a sus hijos y a sus nietitos. Y eran ya esas señoras que después las consideramos las fundadoras de esto que pasó a llamarse más tarde Abuelas de Plaza de Mayo. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. El trono de su hijo de la madre Son los que tuvieron una enfermedad de salud. Con un caso que pudieron amenazan los sanguines. Y dentro de cinco meses aşaos, podían identificar los abuelos y el niño que hubiera sido imprimido. Y esto fue un gran pasaje. Porque una vez que se pasó, había esperado a las maduras de que esta podría hacer. ¡Gracias!